¿Cómo están? ¡Bien! A ver, como en fiesta infantil, ¿cómo están? ¡Bien! Mucho ánimo, caray, es viernes, son casi las 6 de la tarde, en vez de estar en un bar echando una copita o algo así, estamos aquí sentados escuchando al mexicano, entonces yo digo que más energía, ¿no? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Oigan, pues, bienvenidos, bienvenidos a Startup Weekend Sevilla, es la segunda edición que sucede este evento aquí en su ciudad, y pues nada más como por cuestiones de curiosidad, me gustaría saber quién ya participó en algún Startup Weekend previamente. Uno o dos, poquitos. Entonces, para todos los demás esto es nuevo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de a qué viene? Además de los que ya participaron. ¿No? Ahorita les cuento. Les voy a pedir, bueno, voy a hacer varios anuncios y les voy a pedir varios favores. Empezando con el primer favor, los que están hasta allá atrás, que me da la impresión de que son un poco tímidos, los invito a que pasen aquí al frente, tenemos varios espacios que están vacíos y que me encantaría que utilicemos. Entonces, háganse para acá, sin pena, no pasa nada, les prometo que no mordemos y que se van a divertir mucho. Acá hay cuatro asientos, acá hay tres, por acá hay como cinco o seis, ahí hay otros tres en la tercera fila. Entonces, pásense sin miedo, sin pena, vénganse. Ah, pues aquí caben todos ustedes. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis asientos juntos. Todos, vénganse. Sin pena. Y no pasa nada si se separan, ¿eh? Al final del día vamos a estar aquí todo el fin de semana juntos. Entonces, les prometo que nos vamos a divertir aunque estemos separados. Solo por, pues para seguir con la curiosidad, ¿quiénes son de aquí de Sevilla? Levanten la mano, órale, la mayoría. ¿Quién viene de otras partes y díganme de dónde? ¿De dónde? ¿De Madrid? ¿De Madrid? Buenísimo. ¿Alguien más? Tú trabajas en Madrid, pero es de aquí, ¿ok? ¿Por allá, hermano? ¿Perdón? Cádiz, vientos. ¿Alguien más? Venga, desde Murcia, señorita. Ah, pues muy bien. Entonces, bastante viajada usted. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿De dónde? Extremadura, órale. ¿Por allá? De Córdoba, fenomenal. ¿Ya son todos? ¿Hay algún extranjero? De Huelva. ¿Y usted, damita? ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y qué tan lejos está Málaga de aquí? ¿Motoco? Ok. No ha estado tan complicado. Yo soy el único, el único que viene de muy lejos, ¿verdad? Pues bueno. Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Anuncios. Para aquellos que necesiten hacer uso de los sanitarios, aquí afuera, saliendo a mano izquierda, al fondo, como siempre, al fondo, encuentran los baños. Entonces, ahí pueden ir para cualquier cuestión personal. Vamos a tener más adelante una cena. Esta cena se va a servir como entre 9 y media y 10 de la noche. No les voy a decir qué es para que sea sorpresa. Pero vamos a tener cena. Ahorita vamos a arrancar ya con la presentación. Les voy a pasar como la agenda y el programa de lo que vamos a estar haciendo durante este fin de semana. Y pues cualquier duda o pregunta, pues estoy a sus órdenes. También hay otras personas que por ahí van a estar a sus órdenes. Importante, para aquellos que usen Twitter, les pido por favor que todos los tweets que salgan de aquí, de referentes al Startup Weekend, los acompañen con este hashtag. Con el hashtag de SW Sevilla. Ahí, pues, este fin de semana particularmente y el fin de semana anterior son como muy especiales dentro de Startup Weekend. Porque estamos celebrando una batalla, una batalla global que llamamos nosotros la batalla global de startups. En donde todos los eventos que están sucediendo en estos dos fines de semana, que enmarcan la famosa semana global del emprendimiento. Bueno, chingale. La semana, ¿me ayudan con la clave, por favor? Ricardo. Que todo Sevilla se entere cuál es la clave de Ricardo. Ahorita que la desbloqueé. ¿La vieron? ¿Se la prendieron? Al rato les digo dónde esté el iPad para que se acabe. Bueno, ahí queda. Piquitito, más arriba. Piquitito. Ahí está, perfecto. Gracias. La semana global del emprendimiento. Esta que está terminando el día de hoy, justamente. En todo el mundo, todas las organizaciones que promueven el emprendimiento están celebrando esta semana. Y están realizando un chorro de actividades, un montón de actividades relacionadas con emprendimiento. Nosotros en Startup Weekend, pues, también lo hacemos. Y para que se den una idea, más o menos, y ahorita les voy a enseñar números, pues, más o menos, en estos dos fines de semana, se están realizando alrededor de 175 eventos de Startup Weekend en todo el mundo. Entonces, esta es parte de ellos. Y es importante y muy relevante que estemos tuiteando, porque hay una batalla de hashtags. Una batalla global en donde todos los eventos que estén sucediendo en estos días, pues, están ahí persiguiendo como ser los más mencionados y demás. Más adelantito les digo en qué página pueden encontrar. Si quieren conectarse a Internet, lo pueden hacer en la Wi-Fi abierta, que es Campus-EUSA. Campus-EUSA. Ahí lo escribí mal, perdón. Está libre la red, entonces pueden acceder. Les pido que, pues, si lo van a usar, lo hagan. Les pido que me presten atención mientras hablo y ya después tuitean. Ya, no es cierto, es broma. Es broma, es broma, no es cierto. Y pues, listo. Es todo. ¿Qué otra cosa? Estoy un poco nervioso y normalmente eso no me pasa, entonces espero que me disculpen por ello. Sin más preámbulos, les quiero presentar a las personas que hicieron que este evento sea posible. Ellos son los organizadores de este Startup Weekend. Están aquí con nosotros, todos ellos. Y les pido, por favor, que pasen. Jaime, Alberto, Lucía, Patricia, creo que hoy no pude llegar ahorita, pero Ricardo, Ramón, Marta y Celeste, vengan para acá, por favor. Y les pido, por favor, a todos ustedes, que les regalen un fuerte aplauso. Porque gracias a ellos... Gracias a ellos es que este evento está sucediendo. Ellos son los que se encargaron de que todo lo que van a vivir este fin de semana, pues estuviera listo, estuviera en momento, estuviera a tiempo. Y pues bueno, también ellos son los que se encargaron de que yo estuviera aquí con ellos. Y pues quiero darle aquí a Jaime el micrófono para que nos platique un poquito. Bueno, algo muy rápido. Daros las gracias a todos por aventuraros en este segundo fin de semana Startup Weekend. Los que ya estuvisteis en mayo ya sabéis que es una experiencia increíble. En esta ocasión estamos prácticamente el doble de personas que participamos en la primera edición. Por lo tanto, esperamos una actividad frenética. Esperamos vuestros feedbacks constantes para ir mejorando tanto lo que necesitéis con las comidas, con el material que estamos a vuestra disposición. Todo el equipo que nos tenéis localizados con los joyarines rojos. Y tuitear, creo que quien va a campeones ahora mismo en la batalla ha hecho solamente 746 tuits. Con que pongamos dos tuits al día, tres tuits al día cada uno, nos quedamos los primeros del mundo. No estaría mal. Y paso el micrófono a Ramón que tiene las llaves de la casa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Soy Ramón Mujón, director de marketing de la Cámara de Comercio. Y un poco simplemente explicaros que estáis en un espacio de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la sede de formación de la Cámara en el campo universitario USA, que es un espacio de formación con una fuerte vocación en el tema del emprendimiento. Quiero dar las gracias en nombre de nuestra organización, a los organizadores del Startup Weekend, personas por las que llevamos conviviendo desde el último Startup Weekend y que nos contagian una ilusión y unas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo cosas fantásticas. Quiero daros la enhorabuena a todos, porque sé que dejar un fin de semana, venirse aquí, pasarse aquí muchas horas, en vez de la calle o con los amigos, tratando de intercambiar ideas y con la ilusión puesta en que una idea puede terminar el día a mañana convertiéndose en un proyecto de vida, es para quitarse el sombrero. Por lo cual, más allá de lo que pase, daros de verdad la enhorabuena a todos. Creo que es necesario personas como vosotros, sobre todo en la situación en la que estamos. Es un problema. ¿Pueden preguntar a todos? Hola, yo soy Marta, soy apoyo en medios y en redes sociales y la que has hecho esperar todas las acreditaciones. Deciros que Jaime lo ha dicho muy por encima, pero hay una batalla encarnizada en todas las Startup Weekend en este momento y que en vuestras manos están, que ganemos. Esto es orgullo nacional y sevillano, así que os quiero a todos tuiteando con S, W, Sevilla, como locos. Muchas gracias. Yo por último quería comentar, he sido la persona que más he contactado con las personas más jóvenes que están ahora mismo aquí en este evento. Tenemos chicos de 15 años aquí participando, ya es meritorio, hasta bueno, tira para adelante. Y aquí hay dos pocos más tirados para arriba. Tenemos aquí una de ustedes que, bueno, por la parte que me toca, le tengo mucho cariño y sobre todo espero mucho de ellos. Así que bueno, que la batalla empiezo ahora. Bueno, todo esto es imposible de llevar hacia adelante sin los patrocinadores, tanto Cama de Comercio como EUSA con las instalaciones, con su apoyo, con las actividades que han desarrollado para captar a esos talentos más jóvenes. La Universidad de Sevilla, Andalucía Tech, Intel, que también ha apoyado a que muchos de los más jóvenes del evento de FIA que hoy. Working Company, Alberto y yo, que participamos de forma activa en Startup Weekend a diario. Monzón, con cartelería, Hootsuite, que os va a pasar un código para que podáis lanzar vuestra startup desde el primer momento en las redes. Vídeos low cost, que ya tenemos por ahí a Inoa captando cada momento y que quedarán vídeos geniales como en la última ocasión. Pirendo, que va a medir todo lo que sucede aquí. Alphacamp, programa de aceleración que está ahora mismo en pleno lanzamiento y que os dará algún, no sé qué, largo de fin de semana. Café, a ver. Pues, café. Está genial. Y a lo largo de los desayunos y los cafés podréis comprobarlo. La gazpachería andaluza, ya decimos que el gazpacho no sabe Startup. En la última Startup lo vinculamos ya de por vida y este en esta ocasión también estará con nosotros. Camiseta Info, que apoya en las camisetas que en algún momento recibiréis. Y, bueno, me dio desde Emprendedores, Intertextual, Emprendoteca, Cibersur, Tu Red de Blog y eventos locales profesionales como Beta Beers, Ecomand Beers, Sevilla Startup. Todo ello, un gran aplauso, porque sin ellos esto no podría haber sido posible. Regreso a esta diapositiva. Los invito también a que los sigan en Twitter, porque ellos, no tanto como por hacerles promoción personal, pero sí, porque al final del día son las personas que en la comunidad de aquí de Sevilla, en la comunidad emprendedora que se está gestando, que se está desarrollando, pues son personas activas, son personas relevantes. Son personas que les pueden ayudar eventualmente a continuar con su negocio, a conectarlos con otras personas, a encontrar espacios o inversionistas o fundadores o recursos que pueden utilizar dentro de la ciudad, dentro de la región, para poder continuar con sus emprendimientos. Entonces, pues, estas personas que están aquí enfrente son quienes han hecho posible este evento. Ya les estaremos, pues, en el transcurso del fin de semana compartiendo más información. Si quieren acercarse a ellos y platicar, lo pueden hacer durante el fin de semana. Y también es una invitación abierta, probablemente muy prematura, pero, pues, para que lo sepan, a que ustedes también sumen, se sumen a ello. Startup Weekend es una organización que existe gracias a personas que, como ellos, dedican parte de su tiempo de manera voluntaria a organizar estos eventos. Y si después del fin de semana alguno de ustedes se siente motivado por llevar esto a sus ciudades o por ser parte del equipo aquí de Sevilla, son más que bienvenidos. En Madrid, particularmente, por ahí te escuché que hay varias personas que vienen de por allá, estamos medio secos con equipos. Entonces, pues, también estaría buenísimo que, si les gusta esta experiencia, por ahí platiquemos más tardecito o durante el fin de semana para decirles cómo sepa llevarlo para allá. Muchas gracias. Continuemos, entonces. Y también, pues, bueno, Startup Weekend como organización es una organización sin fines de lucro que realiza esto, pues, en todo el mundo con la intención de que más personas como ustedes tengan, pues, la posibilidad de acceder a través de nuestros eventos a muchas cosas, ¿no? A una comunidad, a metodologías ágiles de creación de compañías, a conocer a personas y ayudar a detonar ecosistemas de emprendimiento. Y esto, pues, de la misma manera es posible gracias a nuestros patrocinadores globales, patrocinadores como Google for Entrepreneurs, como Coca-Cola, .seo, que es una empresa de dominios. Tenemos también a Microsoft, Pittsburgh y Amazon Web Services. Y no solo son nuestros patrocinadores globalmente, sino que también ponen a la mayoría de ellos, ponen a su disposición algunos recursos que durante el fin de semana podrán utilizar. Google for Entrepreneurs tiene una plataforma bastante interesante que les recomiendo que visiten, donde hay muchísimas herramientas y recursos, desde información en AdWords para crear campañas publicitarias en línea con el uso de sus tecnologías, hasta, pues, plataformas tan sencillas como puede ser Gmail o Google Docs, etc. Coca-Cola, pues, bueno, nos estará hidratando este fin de semana, así que a disfrutar sus bebidas. .co nos va a regalar un dominio gratis a cada uno de nosotros. Todos vamos a tener derecho a un dominio, más aparte, el dominio de sus negocios, de sus startups. Microsoft, Pittsburgh tiene licencias para utilizar su plataforma. Microsoft, Pittsburgh es un programa súper interesante, donde durante tres años tienen acceso a muchos recursos que Microsoft tiene para emprendedores. Si quieren disfrutar de este recurso, acérquense a mí y yo con mucho gusto les doy las licencias. Les mando los accesos. Y Amazon Web Services, para aquellos que son programadores y desarrolladores, pues, sabrán que es una plataforma, no es exclusivo para ellos, es para todos. Entonces, todos ustedes van a recibir un código. Pero, pues, bueno, es una plataforma para almacenar información de sus páginas y demás, ¿no? Entonces, tienen un código promocional de 100 dólares en crédito para sus servicios. Todos tienen derecho, por el simple hecho, de estar aquí acompañándonos. Así que, con mucho gusto, les proporciono toda esa información. A lo largo de este fin de semana vamos a tener a varias personas que, pues, nos van a estar compartiendo algunas experiencias, nos van a dar algunas metodologías y cosas por el estilo. Bueno, pues, aquí les pongo sus perfiles para que los vayan conociendo. Vamos a tener a Miguel Macías, a Emilio Solís, Javier Padilla y Piro Martín. Entonces, pues, bueno, durante el fin de semana los estaremos escuchando. Les pido, por favor, que a lo largo del fin de semana, conforme vaya siendo el programa, pues, se preparen. Y de ninguna manera son obligatorias. Entendemos que van a estar, pues, metidísimos trabajando en sus cosas. Pero, pues, si gustan, evidentemente podrán estar acá viendo sus charlas y escuchándolos. Un anuncio, un aviso. Soy mexicano, como podrán haberlo notado. Y probablemente en mi lenguaje utilizaré palabras que para ustedes resulten chuscas. Y, pues, les pido, por favor, que si digo alguna estupidez, me lo hagan saber para no volver a cometer ese error. Por ahí ya me dijeron algunas cosas que son socialmente incorrectas y que evitaré decir durante el fin de semana. Pues, bueno, ¿quién es ese güey que está hablando ahí enfrente? Pues, mi nombre es Gustavo, soy bus. Me choca que me digan Gustavo, así que, por favor, no me digan Gustavo. Me pueden decir bus, me pueden decir como quieran, pero ni bus, perdón, ni Gustavo, ni Tavo. Por favor. Bueno, soy emprendedor, me encanta el comportamiento de las personas. Llevo dos emprendimientos, los dos fracasos, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Y ahorita les digo por qué. Pero, pues, bueno, creé una compañía de entretenimiento en donde organizaba conciertos en México. Después tuve una compañía, creé una plataforma de fondeo colectivo, crowdfunding, que se llama Fondeadora. Y actualmente me desempeño como director regional para Latinoamérica dentro de Startup Weekend y UpGlobal. Yo, en conjunto con las personas que trabajan desde Estados Unidos, en Londres, en la Oficina de México y demás, pues nos encargamos de que todo este tipo de eventos sigan existiendo. Y, pues, probablemente algunos de aquí sabrán de qué hablo. Me gusta mucho el fútbol, me choca el fútbol mexicano, me gusta el fútbol europeo, particularmente el de Inglaterra y el de aquí de España. Y, pues, bueno, le voy a los Gunners de Inglaterra y le voy a... no les voy a decir a cuál aquí porque si no me van a ganar muchos enemigos. Pero, lo que sí es un hecho es que, pues, probablemente el domingo no me encuentren aquí en la nochecita porque, pues, ya voy a estar viendo el partido. No es cierto. Sí voy a estar viendo. Y les quiero dejar esta frase. Esta frase me... pues, hace mucho click conmigo con lo que ha pasado en mi vida. Pues, el fracaso nos empuja a seguir adelante. Es lo que... es esa, pues, energía que nos hace actuar. Y, de alguna manera, pues, yo personalmente creo en el poder del fracaso. ¿Por qué? Porque me considero un emprendedor. Espero que, si les gusta, pues, la puedan adoptar. Que no... ¿Y a qué voy con todo esto? A que si este fin de semana se dan cuenta de que eso que ustedes querían hacer, pues, no es realmente un negocio viable. O no encuentran un equipo con quien trabajar y desarrollar ese proyecto en las próximas horas. No pasa nada. Al contrario. Es una muy buena oportunidad para aprender. Por aquí hay... ya mencioné a Ricardo. Hay varios... pues, varios chicos muy chicos, muy jovencitos. Todos, no se preocupen. Aquí vienen... venimos todos a aprender. No necesariamente venimos a crear la compañía en la cual en Loomix vamos a estar trabajando. Probablemente van a conocer a las personas con quienes eventualmente estarán trabajando. Probablemente es una idea que es el punto de partida para algo completamente distinto. Y eso es, pues, también una cuestión que me gustaría que tengan en mente. Probablemente la idea que traen no es la idea con la que van a terminar el fin de semana. Es muy probable que evolucione. Aquellas ideas que sean seleccionadas y que se van a trabajar durante el fin de semana. Es muy probable que terminen listando de lo que originalmente ustedes tenían en su cabeza. Y se van a ir dando cuenta de ello conforme vaya pasando el proceso. Es claro que aquí hay, pues, muchos jovencitos que vienen acompañados, pues, de sus profesores, de sus papás. Y les digo, tanto a los profesores como a los papás y como a ustedes, y en general a todos, que no pasa nada si su idea no es la más revolucionaria o la más sofisticada. Al contrario, lo que vamos a lograr durante este fin de semana es generar un conocimiento invaluable que no se va a detonar más que por ustedes mismos. Ustedes mismos, entre ustedes, al momento de estar trabajando en conjunto y demás, son los que van a detonar ese aprendizaje, los que van a intercambiar experiencias, los que van a compartir y a construir en conjunto. Entonces, abracen eso como un resultado muy positivo y, pues, si nos damos cuenta de que la cagamos durante el fin de semana y fracasamos, no pasa nada. Al contrario. ¿Vale? Vientos. Y, pues, yo les quiero dejar esta pregunta abierta. Ahí tengo algunas excusas que a mí me gusta mencionar. Pero pregúntense, ¿por qué están aquí? ¿Están aquí porque quieren construir una compañía? ¿Por qué quieren comprobar una idea? ¿Quieren validar una idea? ¿Por qué no conocen con quién pueden llevar a cabo ese emprendimiento que tanto tiempo lleva dándoles vuelta en la cabeza? Pues, aquí es un gran ejercicio, es un gran momento para que se hagan esa pregunta. Quédensela y probablemente hacia el domingo por la tarde, cuando terminemos el evento, pues, esa pregunta estará respondida por ustedes mismos o a lo mejor va a estar planteada de otra manera. Ojalá estén aquí para crear realmente una startup, para aprender, ¿no? Y mucha apertura para conocer y recibir mucha retroalimentación, tanto de sus compañeros como de los mentores y como de la gente allá afuera, que es lo más importante. Ahora, ¿qué es Startup Weekend? ¿De qué se trata? Pues, no es nada más un evento de 54 horas en donde las personas llegan a compartir ideas y a crear compañías. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera es ayudando a que muchas personas, como es el caso de ustedes, pues, encuentren un camino para poder descubrir una comunidad, para poder encontrar a través del emprendimiento, pues, vidas satisfactorias. Nosotros creemos que el emprendimiento es una de las fuerzas más poderosas del mundo para poder vivir y tener vidas satisfactorias. Espero que se lleven esa energía, que se les contagie. Y, pues, lo que les decía, ¿no? A lo mejor después de estas 54 horas habrán creado una empresa, habrán conocido un posible cofundador, habrán decidido que es una pésime idea esa que traían en la cabeza. Y en una de esas, pues, ¿por qué no? Hasta se habrán dejado su idea para integrarse a otro equipo de algo que les enamora mucho más, ¿no? Y ojalá, no es cierto, pero ojalá que algunos de ustedes el lunes renuncien a su trabajo y realmente se vayan a crear su compañía. No es cierto, no lo hablan. A menos que estén muy seguros. A menos que estén muy seguros. Pero no crean que es una batalla nada más así de geeks y de tetos y ñoños que, pues, nada más por estar tuiteando ya funciona, ¿no? No, hay premios. O sea, es una batalla relevante. Hay premios. Es en todo el mundo, como les dije. Para que se den una idea, en este preciso momento están arrancando, pues, de este lado del mundo, en el continente europeo, en el continente asiático hace ya un rato, en el continente africano. Pues un chorro de eventos, un montón de eventos que están sucediendo. Más o menos, para que se den una idea, este fin de semana estamos con alrededor de 90 eventos simultáneamente. En América todavía no empiezan, empiezan en unas 4 horas o 5. Entonces, llevamos un poquito de ventaja, hay que aprovecharlo. Pero para que se den una idea, hay premios. Hay alrededor de 500 mil dólares en premios. Y ahorita les platico cómo podemos acceder a esos premios. Alrededor de 20 mil emprendedores participando en todos estos eventos. Y, pues, son alrededor de 200 ciudades, un poquito menos, que están teniendo estos eventos simultáneamente. Es el cuarto año que sucede la Global Startup Battle. Y, pues, estos son los equipos que ganaron en esos años anteriores, en las decisiones anteriores. Entonces, estaría fenomenal que en este año, en 2013, el ganador sea de aquí de Sevilla. Y que alguno de ustedes sea quien goce las mieles del éxito de esta batalla global del emprendimiento. Más o menos, esperamos 100 mil votos o superar esa meta que fue la del año pasado. Y, pues, va a haber muchísima prensa y visibilidad, no solamente para el evento, para la Global Startup Battle, sino también para la empresa ganadora. Entonces, yo les sugiero que lo tomen muy en cuenta y que de verdad lo tomen en serio. En serio, perdón. ¿Quién participa y cómo? En realidad, todos. Todos ustedes, por el simple hecho de estar participando en este evento, son parte de la Global Startup Battle. Y absolutamente todos tienen derecho a acceder. En las ediciones previas, únicamente el equipo ganador podía acceder a la Global Startup Battle. En este año decidimos que era demasiado excluyente y exclusivo eso. Y, pues, hicimos un esfuerzo para poder conseguir patrocinadores que nos ayudaran a darle esta oportunidad a todos. Entonces, les voy a mostrar ahorita la página de internet. Durante el fin de semana, evidentemente, esta información, pues, yo, tanto yo como nuestro equipo organizador, perdón, tanto nuestro equipo organizador como yo, se los podremos comunicar y recordar. Pero, bueno, la idea es, pues, estar en un Startup Weekend, ustedes ya están, crear un video de 60 segundos. Pues, al terminar el fin de semana, van a tener 24 horas, es decir, a partir del lunes por la mañana y hasta las 11.59. Y esto es un buen tipo de, el horario del Pacífico, que es el horario de Seattle, es decir, 8 horas atrás. Entonces, vamos a tener mucho tiempo más, como 8 horas más, para crear un video. En donde expliquen en 60 segundos de qué se trata el emprendimiento, de qué se trata el producto o el servicio, la empresa que crearon. Y, pues, después, la semana del 6 de diciembre, estaremos haciendo un chorro de votaciones, un chorro de ruido en redes sociales y demás, para que, pues, muchas personas voten por sus proyectos. Entre más votos tengan, pues, más posibilidades hay. Esto es una cuestión social completamente. Entonces, tendrán que asegurarse de que mucha gente le dé clic y le ponga me gusta a su proyecto, porque de ahí se van a seleccionar a los proyectos que pasarán a la final y que serán los que eventualmente estén ganando. Tenemos cinco competiciones. La primera y la más importante es el Círculo de los Campeones, que es patrocinado por Google for Entrepreneurs. Entonces, el primero y segundo lugar de Startup Weekend Sevilla tienen acceso directo a esta batalla. ¿Ok? ¿Y cuáles son los premios? Pues, bueno, 20 mil dólares en premios que van desde beneficios como prensa, como marketing, cost por estilo en servicios, hasta, pues, podrán estar yendo a las oficinas de Google en San Francisco, mentorías con expertos de Google en directo, y, pues, muchos más premios que Google está aguardando y que ni siquiera nosotros conocemos, porque, pues, se los quieren dar exclusivamente a este equipo ganador, ¿no? Entonces, este es un círculo en el cual exclusivamente pueden acceder el primero y el segundo lugar del evento y, en general, de todos los eventos de la Global Startup Paral. Sin embargo, están estas otras competencias que no porque, pues, no sean la de Google, pues, no son valiosas, ¿no? Hay muchísimos premios. También está un círculo de e-commerce. Si el proyecto que van a desarrollar tiene que ver con una plataforma de comercio electrónico, automáticamente pueden acceder a él. Es únicamente cuestión de que se registren y con eso estamos más carnados. Entonces, emprendimientos donde haya chicas en el equipo o que las mujeres estén liderando ese equipo, pues, tienen acceso al círculo de Coca-Cola, que también tiene unos premios espectaculares. Así que les recomiendo que, para incrementar sus posibilidades de participación en los círculos de esta competencia, pues, se aseguren de trabajar con una de las pocas chicas que veo esta noche por aquí. El círculo de innovadores, pues, también está ahí disponible para aquellos que traigan una plataforma novedosa, un producto o servicio que consideren que está cambiando la forma en cómo se realizan, pues, las cosas el día de hoy. Pueden acceder a ese. Y el círculo de activadores, que es de Amazon, pues, también está disponible para aquellas personas que quieran conocerlo. Los detalles y las características de esos círculos las van a encontrar en la página que les voy a dar en unos minutitos. Pero, pues, por lo pronto ya saben que hay ahí un buen incentivo para participar, ¿no? Lo de los hashtags que les decía es, pues, Powered by Simply Measured. Entonces, muchos, muchos tweets. Ahorita les enseño la página para que la vean y vean cómo se ve eso. Si tienen más preguntas, como por ejemplo, pues, cuáles son los requisitos para ingresar a estos otros círculos que les platicaba, por favor, visiten esta página. Igual, se las voy a estar compartiendo a lo largo del fin de semana. Y muy probablemente varios de ustedes ya recibieron un correo por parte de nuestro equipo en donde los invitaban a que conocieran un poquito más de ello. Y también les pido que entren a este link en donde van a encontrar un paquete para ustedes como participantes donde viene toda la información súper detallada. Eso de alguna manera les va a facilitar mucho el entendimiento de este programa. Durante el fin de semana, cambiando de tema, vamos a tener la asesoría, el mentoreo de, pues, varias personas que ya han pasado por el proceso de creación de una compañía. Y, pues, ellos son estas personas que nos van a estar acompañando. Vamos a tener la presencia de expertos en diferentes áreas de diseño, de desarrollo, de creación de negocios, de ventas, de mercadeo, etc. Entonces, aprovechen mucho su talento. Vamos a tener una dinámica muy interesante el día de mañana con ellos. Y, posteriormente, ellos van a estar, pues, a lo largo del fin de semana disponibles para que ustedes puedan acercarse con ellos a platicar, a resolver dudas, a aterrizar conceptos. Y, más allá de que ellos les digan lo que tienen que hacer o por dónde deberían estar caminando, ellos lo que van a hacer es orientarlos con preguntas para que ustedes mismos vayan descubriendo qué es lo que deberían estar haciendo. Entonces, pues, tenganlo presente. Ya estarán más adelante conociendo a estas personas que actualmente... Hay alguno de nuestros mentores por aquí, por favor, si están, levantan la mano. Allá atrás, dos de ellos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, bien. Y, pues, bueno, son 12. Entonces, se va a poner sabroso. Si tienen dudas, pues, nos avisan, por favor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? ¿Qué demonios esperamos este fin de semana? Pues, esta es más o menos una ruta crítica de lo que van a estar haciendo a partir de que deje yo de hablar como tonto y pueda empezar a trabajar. Entonces, primero es planear el MVP. ¿Alguien de aquí sabe lo que significa ese concepto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es? Exactamente. El Producto Mínimo Viable o Minimum Viable Product. El Producto Mínimo Viable, para los que no lo sepan, es ese prototipo que tiene la posibilidad de resolver de manera muy básica la problemática que nosotros estamos diciendo que queremos resolver ante las personas. Es decir, es la característica única que resuelve ese gran problema que queremos nosotros resolver. Pero probablemente me aventé a hablar muchísimo sin antes preguntar si todos aquí estamos claros con el concepto de startup. ¿Todos saben qué es una startup? Si hay alguien que no sepa, por favor, si hay alguien que no sepa, por favor, levante la mano y no pasa absolutamente nada, porque ahorita entre todos vamos a definir lo que es. ¿Ok? Sin pena, bien. Dos. Ok. Les cuento a las personas que no lo saben y, pues bueno, me gustaría más bien que ustedes me ayuden también. Díganme palabras que se asocien con el concepto de startups, que se les venga a la cabeza, por favor. ¿Qué otra cosa? Novedad. Rápido. Ok, eso me gusta. ¿Qué otra? Tecnología. Ok. Empezar. Bien. ¿Algo más? Innovar. Eso también es bueno. Todas son buenas, pero... Probar. ¿Probar? Bien, probar. ¿Algo más? No. Bueno. ¿Bailar? Validar. Sí, bailar también, pero no más, muy específicas. Sí. Fracasar, gracias. Me lo atribuyo. Les cuento. Una startup en realidad es una empresa que está buscando un modelo de negocio que les permita ser sostenibles, escalables y que puedan de manera acelerada tener un crecimiento. ¿Ok? Entonces, a diferencia de las pequeñas y medianas empresas, las startups presentan dificultades o presentan, pues, háganme cuenta que están en un ambiente, en un entorno completamente desconocido. Es decir, si uno va a una tintorería, pues, sabe que tiene que... o si uno pone una tintorería, pues, uno sabe que va a recibir dinero por planchar ropa, ¿no? Es un intercambio por un servicio. Es muy claro el modelo de negocio. Es muy claro quién utiliza una tintorería. Cualquier persona que necesita que le laven o le planchen una prenda, pues, en serio. Entonces, en una startup no necesariamente sabemos. Una startup, por ejemplo, Twitter, voy a utilizar ese ejemplo, me gusta mucho porque cuando empezó Twitter, pues, nadie tenía la más remota idea de cómo iba a ser dinero Twitter, ni ellos. Y es parte de lo que ellos iban explorando, ¿no? A lo largo del tiempo empezaron a darse cuenta de que, pues, era un mecanismo muy ágil para compartir información, que podían hacer negocio a través de compartir publicidad, etc. Pero al principio no lo sabían. Ellos únicamente pusieron a su disposición esta plataforma y la gente le empezó a utilizar. Generaron una de las bases de usuarios más importantes del mundo en la tecnología y listo, ¿no? Las startups son eso. Son empresas que no tienen claro cómo van a hacer dinero. Por lo tanto, no tienen claro cuál es su modelo de negocio. Las startups no tienen necesariamente idea de a quién le van a vender. Probablemente yo empiezo pensando, asumiendo, que quien me va a consumir son jóvenes recién egresados de la universidad. Que son independientes y viven ya solos. Pero a lo mejor resulta que el producto o servicio que estoy ofreciendo tiene mucho más sentido y más vinculación o más atracción para un mercado adulto mayor que es retirado, que tiene recursos. Y, pues, simple y sencillamente, pues, el criterio nos orientaba a ir primero al mercado de los jóvenes, cuando en realidad el mercado más rentable para nosotros es el de los adultos mayores. O incluso es un tema de distribución. A lo mejor tenemos un negocio que requiere tener un establecimiento físico y eso implica una estructura de costos bastante robusta. Tener un local, tener empleados que lo atiendan, tener inventario, tener, pues, infraestructura o mobiliario. Y, en cambio, podemos, a través de una plataforma en línea, a través de un comercio electrónico, eliminar todos esos costos operativos. Y desde ese momento estamos generando una innovación. Y tenemos la posibilidad de presentar un modelo mucho más novedoso donde tenemos que explorar, ¿no? Entonces, una startup es eso. Así se diferencia, por así decirlo, de las pequeñas y medianas empresas tradicionales. Son pequeñas también. Los equipos normalmente son, pues, de tres o cuatro personas, que son los fundadores de esa compañía. Pero, en realidad, tienen potencial de crecimiento absurdo porque, pues, están basados normalmente en temas de tecnología. La tecnología, a un costo muy bajo, permite que, pues, estas empresas crezcan y soporten una infraestructura muy robusta, sin incrementar la estructura de costos. Y eso es lo que hace que sean modelos de negocio muy atractivos para poder invertir, para desarrollar, para generar empresas nuevas. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Soy bien bueno para explicarlo. No es cierto. Entonces, este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Pues, planear nuestro producto mínimo viable. Vamos a identificar clientes. Esto es lo que a mí me gustaría que hiciéramos esta noche. Entonces, esta noche, piensen muy bien en, una vez que tengamos equipos, que tengamos ideas seleccionadas y demás, ¿cuál es su producto mínimo viable? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué problemática resuelve? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuáles son los entregables de este fin de semana? No queramos hacer todo lo que querríamos que esa plataforma haga. Enfoquémonos en resolver uno o dos problemas a la vez, ¿no? Porque, pues, el tiempo es muy limitado. Empezar a desarrollar, ¿no? Los que van a estar programando, los que van a estar haciendo los prototipos, que no necesariamente tienen que ser de tecnología, pues, tendrán que estar pensando qué es lo que van a hacer durante este fin de semana, con qué tecnologías, etc. Pensar en un estudio de mercado. Un estudio de mercado no necesariamente es una encuesta. Hay otras formas de hacer estos estudios. Con mucho gusto, tanto nuestros mentores como un servidor les podremos dar algunos tips para hacerlo. Ajustar su producto mínimo viable con base en la información que vayan generando. Validar con clientes. Eso es bien importante. La idea es que salgan a la calle a hablar con muchas personas que potencialmente comprarían nuestro producto o servicio. Y no que les preguntemos si estarían dispuestos a utilizar una plataforma que les resuelve la vida. sino que identifiquemos patrones a partir de lo que ellos han tenido haciendo para resolver esas problemáticas hasta este momento, pues, para resolver de una mejor manera el problema que queremos resolver. ¿Sí? Chingale. A ver si me acuerdo de la clave. ¿No? No vieron, ¿verdad? Entonces, pues, muy importante eso. Validar con clientes. Seguir desarrollando. El sábado, pues, tenemos una cena. Vamos a tener charlas a lo largo de este fin de semana, de esta idea. ¿Cuál es su estrategia de lanzamiento? ¿Es con redes sociales? ¿Es salir a la calle? ¿Cómo van a hacer una simulación para que los clientes puedan hacer una interacción? Importante. Si pueden hacer dinero durante el fin de semana, háganlo. No pierdan esa oportunidad. Eso no significa que tengan un producto terminado que salgan y lo venden. Pueden hacer simulaciones. Les voy a contar una historia de un chico que hizo una validación que me pareció fantástica en un fin de semana. Él quería hacer una plataforma de sexo casual. Entonces, esta plataforma era una... Para los que no lo sepan, existe una cosa que se llama Tinder. Tinder es una aplicación que te permite, a partir de tus amigos de Facebook, conocer gente que, pues, lo único que hace es decir si te gusta o no te gusta. Este cuate quería hacer una cosa similar. Si te gusta la persona y tú le gustas a esa persona, la plataforma te abre un chat para que empieces a conversar con esa persona. Pues ya, lo demás es... Pues dependerá de las habilidades de cada uno, ¿no? Pero, este cuate quería hacer una plataforma así. Y, pues, en vez de desarrollar toda una plataforma de... Pues, como de interacción para que las personas se conocieran, pues, la cuestión de seguridad y que no me vaya a salir por ahí un maniaco que me quiera violar o yo qué sé, pues, dijimos, ¿para qué inviertes tiempo desarrollando algo que probablemente no van a utilizar las personas? En donde, además, pues, para que funcione, pues, necesitas tener una masa crítica importante para que ambos perfiles, en este caso, pues, hombres y mujeres, estén interesados en usarlo. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer, lo que se le ocurrió hacer, fue agarrar hojas de papel, imprimirlas con una foto de un chico muy atractivo y de una chica muy atractiva, ponerle el mensaje, te gustaría tener sexo casual, y poner un número de teléfono y pegarlas en una zona de afluencia donde mucha gente pasaba. Eso es validar. Eso es validar tu mercado. Y sentarte ahí a observar cómo reacciona la gente. A ver si hay personas que están interesadas en, pues, tomar nota del número de teléfono, a ver si hay personas, o sea, qué tipo de personas son. Son jóvenes, son adultos, son personas, pues, atractivas o no, etcétera, ¿no? Y eso es información valiosísima para poder garantizar que tienes un producto que es relevante para la gente. O sea, pongo este ejemplo porque es muy gracioso, pero al final del día, si se pone a pensarlo, la naturaleza y la esencia de la validación es importantísima y es bastante accesible y bastante sencillo hacer esa validación con una simulación tan sencilla como poner un cartel en la calle. Entonces, ideense, encuentren formas para poder identificar si ese producto o servicio que quieren desarrollar es viable sin necesidad siquiera de tener un producto físico terminado. ¿Ok? Y pues, bueno, el domingo por la noche, por la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, todavía no decidimos el horario, estarán presentando ante un panel de jueces que van a darles retroalimentación y que son los que van a elegir a los proyectos ganadores. Ojo, les reitero, de la Global Startup Party, no porque no hayan ganado, ustedes no son elegibles para participar. Absolutamente todos pueden registrar su proyecto y publicarlo en estos círculos. Únicamente el primero y el segundo lugar son los que tienen, digamos, acceso exclusivo a la batalla de campeones de Google. Y esta noche, particularmente, a mí lo que me gustaría es que nos encarguemos de tener esto. Vamos a hacer una sesión de pitches. Para los que no sepan, pues, pitch significa presentar. Entonces, todos ustedes van a tener un minuto para presentar aquí su idea de negocio. Ya en unos minutos les explicaré cuál va a ser la dinámica. Todos ustedes tienen dos post-its, ¿correcto? Esos dos post-its son votos. Entonces, cuídenlos muy bien y por favor pónganles su nombre y el perfil al que pertenecen. Perfil técnico, perfil creativo de diseño, no técnico. Y también, específicamente los que no son técnicos, pongan cuál es como su área de experiencia. ¿Es mercadotecnia? ¿Es finanzas? ¿Es modelo de negocios? ¿O por qué no? ¿Es periodismo? ¿Es medicina? ¿Salud? ¿Educación? Yo qué sé. Hay muchas industrias, hay muchas personas, arquitectura incluso, por ahí platicaba hace un rato con un arquitecto. Hay muchas personas que tienen talento que no necesariamente encaja en los perfiles que tenemos definidos en Startup Weekend, pero hay unas oportunidades de negocio bárbaras en esas industrias. Entonces, es importante saber también eso. ¿Y por qué le ponemos nombre y apellido? Apellido me refiero a perfil. Porque, de alguna manera, en el momento en que vayan a ir a votar, pues, se estarán comprometiendo a trabajar con ese proyecto, con ese equipo, siempre y cuando los convenza esa persona. ¿Y por qué votar por un proyecto que no es el mío? Porque, de alguna manera, lo que queremos hacer es fomentar el aprendizaje, que no necesariamente está vinculado a su proyecto personal. Entonces, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, no se preocupen. Ustedes van a votar por un proyecto que no es el suyo, no pueden votar por su proyecto. Y, de alguna manera, pues, es claro que tendrán que prestar mucha atención a las presentaciones de sus demás compañeros, porque, pues, al votar por ellos, estarán comprometiéndose, estarán haciendo un primer acercamiento de compromiso a trabajar con ellos. ¿Ok? Algunas preguntas acerca de las ideas que van a presentar. ¿Puedo presentar más de una idea? Yo esperaría que son aquí alrededor de 80, 90 personas. Yo esperaría que, por lo menos, el 70% de ustedes traiga una idea de negocio y, pues, pasen aquí al frente a compartirla con nosotros. El 60% de 90 son más o menos unas 50, 60 personas. Entonces, 60 personas implican, de a un minuto cada una, son 60 minutos escuchando ideas. Si les diéramos chance de pasar a presentar más preguntas, pues, podríamos aventarnos todo el fin de semana escuchando buenas ideas de negocio. Pero lo que queremos es desarrollarlas y trabajar. Entonces, elijan una, la que más les gusta, y esa es la que vamos a trabajar el fin de semana. ¿Puedo presentar un proyecto en el que ya estoy trabajando hoy en día? No. Y les voy a decir por qué. Porque muy probablemente, esas ideas, esos proyectos, ya llevan algo de desarrollo. Ya le han dedicado sus horitas, sus gotitas de sudor y algunas moneditas que les han puesto y demás. Y estoy seguro que difícilmente van a querer, si este proyecto resulta algo muy positivo, durante el fin de semana, pues, posteriormente, invitar a esas personas que les ayudaron a trabajar en ese proyecto, probablemente no van a estar tan dispuestos a compartir, pues, la parte de ese proyecto. Ojo, eso no significa que vengan aquí a crear una empresa y que después ya todos vamos a dividirnos los porcentajes de participación de la compañía. Eso ya nos preocupamos en otro momento, aquí venimos a aprender, pero sí es importante que aquellas personas que traen ideas, pues, guarden esas ideas y mejor evalúen otros proyectos en los que alguna vez que se han trabajado nunca tuvieron tiempo para hacerlo y aprendan con esos. Aquí venimos a aprender, ¿ok? Entonces, si ya vienen trabajando en un proyecto, no lo presenten. además tendrían ventajas sobre aquellos que, pues, vienen a empezar con una idea desde cero. ¿Qué pasa si mi idea no es seleccionada? Pues, no pasa nada. Yo creo incluso que es lo mejor que les podría pasar. Y les voy a decir por qué. ¿Qué mejor que poder vivir este proceso de aprendizaje con la idea de otro, echar a perder la idea de alguien más y llevarnos todo ese aprendizaje para aplicarla a nuestra idea? ¿Ok? Entonces, es broma. Entonces, no pasa nada. Si su idea no es seleccionada, no pasa absolutamente nada. Al contrario, vienen aquí a aprender. Entonces, mejor llevarse el aprendizaje, ya sea con su idea o con la idea de alguien más. Ya les dije, si es la de alguien más, pues, mejor, porque así no se estropea su idea. Pero, llévense el aprendizaje. Es lo importante. ¿Ok? Entonces, no estén tan casados con su idea. Por eso les digo que no pueden votar por la suya. Porque de esa manera se comprometen a trabajar con alguien más en un proyecto que no tiene nada que ver con el de ustedes. ¿Ok? Puedo trabajar en mi idea si no es seleccionada. ¿Ok? Sí. Siempre y cuando por lo menos consigan a dos personas que trabajen con ustedes. Es decir, los equipos van a ser mínimo de tres participantes. Idealmente, máximo, de seis, siete. Sabemos que eventualmente habrá un equipo muy entusiasta por una idea que quieran ser dos personas trabajando ahí. Les voy adelantando. Es muy probable que yo me acerque a tratar de separarlos. Soy medio boicotista, entonces estaré tratando de separarlos. Váyanse con la idea de conseguir entre dos y cuatro o cinco personas para trabajar con ustedes. Máximo seis, siete personas en su equipo. Pero si su idea no es seleccionada, porque vamos a hacer una votación, si no es de las más votadas y aún así consiguen a dos personas que crean mucho en ustedes, pueden trabajar en su proyecto. Puedo utilizar material de apoyo durante mi presentación. a menos que sea parte del performance que van a hacer en un minuto, les recomendaría que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en lo que conectan un proyector, en lo que conectan y abren la presentación y demás, se les acabó el minuto. Y de verdad, cuando termine el minuto, los vamos a invitar a que pasen a su lugar. Entonces, yo creo que tienen mucho más energía para exponer sus ideas que hacerlo de esa manera. Estos son los criterios de evaluación. préstenles atención porque los jueces se van a enfocar en esos cuatro puntos principalmente para evaluar sus proyectos durante las presentaciones finales del domingo. Entonces, uno de los más importantes es la validación. La validación es lo que les decía, salir a la calle y asegurarse de que los clientes potenciales están dispuestos a comprar su producto o servicio. Si traen dinero, es decir, no que traigan dinero en su bolsillo, porque si vendieron, si lograron que una intervención que se están proponiendo un servicio y lograron que ese servicio se llevara a cabo, pues no hay mejor validación que comprobar el modelo que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, eso, información, qué les dijeron, la gente les dijo que es relevante o no, es un problema que todo el mundo tiene pero que nadie estaría dispuesto a pagar, pues a lo mejor no hay negocio ahí. Entonces, piensen muy bien esa parte. En la parte de modelo de negocio, modelo de negocio, en resumidas cuentas, es la manera en cómo ustedes intercambian dinero por un producto o servicio. en palabras un poquito más rimbombantes es la forma en que capturamos valor al momento en que nosotros entregamos valor a nuestros clientes a través de nuestros productos o servicios. Entonces, ¿cómo hace el dinero? ¿De qué tamaño es esa oportunidad de negocio? ¿Quién es la competencia? ¿Hay mucha gente dispuesta a pagar por ello? ¿Es una cuestión que está resolviendo una problemática local o es global? Entonces, todos esos son criterios que componen su modelo de negocios. Para los que no estén tan familiarizados con estos términos o con estos conceptos, a lo largo del fin de semana tanto los mentores como un servidor estaremos ayudándoles a identificar la manera para definir todo eso. Y la ejecución es súper importante, es un prototipo. Esperamos ver prototipos funcionales al término del fin de semana. Los que quieran hacer un producto físico, pues esperaríamos que de alguna manera puedan hacer un simulacro o un prototipo aunque sea muy anticuado de lo que quieren hacer. Entonces, piensen cómo van a hacer su prototipo, cuáles son las características que va a tener. Dos componentes fundamentales, el técnico y el creativo, el de diseño. El diseño es muy importante para nosotros. Queremos ver cosas profesionales, queremos ver cosas que utilicen el conocimiento colectivo, es decir, la información que sus clientes les dieron y que lo incorporen en ese producto final. Entonces, todo ese conocimiento que van a traer de la calle, aplíquenlo al diseño, que tenga sentido, que sea una plataforma que sea amigable para uso. Tenemos expertos en esas materias también. La parte técnica pues que funcione, que no sea nada más una presentación en PowerPoint y demás. ¿Ya se aburrieron? Sí, ya que se cayó el mexicano. De pie, por favor. Es en serio, de pie. Tenemos diez minutitos para tomarnos un mini break, un mini descanso, para ir al baño, para estirar las piernas, para fumar un cigarrillo y regresamos en diez minutos. De acuerdo con mi reloj. ¡Gracias por ver el video!